Es un gran gusto para nosotros desde la Municipalidad de Guatemala, este año nuevamente lanzar por cuarto año consecutivo los 21 caban de la Municipalidad de Guatemala, un evento que forma parte de los ejes de salud que dirige el alcalde de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú. Es un evento que se realizará el domingo 26 de agosto y que contará con la participación de 6 mil corredores oficialmente inscritos a los que convocamos a que se acerquen a la Municipalidad de Guatemala, a la Minimuni Galerías Prima, a Minimuni Metronorte de realizar el pago de la inscripción por 100 quetzales. El alcalde de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, preocupado siempre por la salud de los vecinos de la Ciudad de Guatemala y de hacer de esta una ciudad para vivir, ha instituido este eje fundamental de la administración municipal y se han sumado marcas privadas y empresas privadas que confían en la transparencia y pasión con la que se trabaja desde la Municipalidad de Guatemala para organizar estos eventos de gran magnitud. Este es el evento más importante de la ciudad, uno de los más importantes de Centroamérica, la mejor carrera de Centroamérica.